Una estructura acusada de lavar más de 9 millones de dólares enfrentó audiencia el sábado 19 de diciembre. Son 16 personas las acusadas de lavado de dinero en el sistema financiero. Para no activar la alerta en instituciones realizaban depósitos fraccionarios. En distintas sucursales, es decir que podía estar depositando una persona en una agencia bancaria, otro en otra agencia bancaria, ya sea de la misma sucursal o de distinta sucursal. La Fiscalía informó el lunes que algunos de los implicados ya tenían antecedentes por lavado de dinero, así como tráfico ilícito, conspiración y asociaciones delictivas. La estructura está acusada de lavar un poco más de 9.3 millones de dólares de procedencia ilícita. La defensa del caso busca que estos sean procesados en libertad. Se van a conocer los arraigos que puedan ellos presentar, la defensa, para ver de qué forma. Se les medita un poco las condiciones que tienen ahorita, para ellos poder tener siempre vinculados al proceso, pero en una libertad prácticamente vigilada. De los 16 imputados en el caso, solo 8 fueron presentados a la audiencia en el juzgado de instrucción especializado B de San Salvador, ya que 4 se encuentran bajo prisión y los restantes están aún prófugos de la justicia, según declararon fuentes judiciales. Para laprensagrafica.com, Jorge Chávez.